Tengo muchas ganas de ir a buscarte Porque esto de amarte solo me trajo corajes Tengo muchas ganas de otra cerveza Para ver si ya puedo sacarte de mi cabeza Tengo que olvidarla Y aprender a vivir Ya no aguanto este dolor Tengo roto el corazón Ni las drogas ni el alcohol me ayudan a seguir Tengo que olvidarla Y aprender a vivir Odio haber sido un cabrón Un petejo con tu amor El espejo nunca mientes de que me jodí Ya no aguanto este dolor Creo que me voy a morir Tengo muchas ganas de encontrarte con otro Para ver si te olvido Y se me quita lo tonto Ya ni tengo ganas de otra cerveza Porque tu recuerdo Porque tu recuerdo No me deja ni en la seda Tengo que olvidarla Y aprender a vivir Y aprender a vivir Y aprender a vivir Ya no aguanto este dolor Tengo roto el corazón Ni las drogas Ni las drogas ni el alcohol Ni el alcohol me ayudan a seguir Tengo que olvidarla Tengo que olvidarla Y aprender a vivir Y aprender a vivir Y aprender a vivir Ya ni se cuando Ya ni se Cuando ya 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 ni sé cuándo fue la última vez que te tomé la mano, que te llené de besos y que todo estuvo bien Ya ni sé cuándo fue la última vez que juntos nos guiamos y que los dos pagamos hasta el amanecer Ya no aguanto este dolor, creo que me voy a morir Ya no aguanto este dolor, creo que me voy a morir